hola qué tal buenas tardes bienvenidos bienvenidas a otro vídeo review de yo yo fernández yo yo 308 en twitter y hoy os traigo un vídeo review recién cocinado de una distribución linux genio linux que acaba de lanzarse ya 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 no sé si creo que hace un par de días bueno esto me lo ha comentado me lo ha chivado me lo ha chivado el amigo adrián balderas en twitter arroba baldea de r por si queréis ahí seguirle en twitter es un muchacho muy competente muy competitivo y muy buena gente por lo que estoy viendo en su perfil de twitter así que muchas gracias adrián por cierto te falta la tilde en la segunda de los tres adrián en fin cosillas de hasta aquellos bueno sin malicia de buen rollo bueno me encuentro aquí en dipping como estáis viendo el fondo de pantalla y el dock inferior es inconfundible y porque estoy en dipping os preguntaréis porque acaba de lanzar nueva versión vamos a abrir por aquí sí señor dipping acaba de lanzar nueva versión la 15.7 enjoy enjoy twitter performance es decir que viene de cómo se traduciría al español a ver si me sale rendimiento una cosa mala una cosa bestia una bestia parda viene preparada para parar es decir que viene ajustada a tope al máximo para un rendimiento espectacular que diría acá el famoso venezolano que ya no recuerdo su nombre pero bueno he buscado en youtube espectacular bueno que se me va a la cabeza dipping 15.7 ya sabéis esta distro china con base de bien que lo está rompiendo lo está petando por donde quiera que pasa por donde quiera que va por su buen hacer en rendimiento ahora bien y en aspecto gráfico muy un clon de macos prácticamente no bueno aquí tenemos la noticia de lanzamiento que si entráis en su web de pin punto org os va a salir que no existe tenéis que entrar directamente con este enlace como he hecho yo ok y bueno vemos la noticia de de lanzamiento en inglés en español no 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 va y bueno pues todas las cambios las versiones las nuevas las nuevas características se podría traducir featuras no bueno dice que aquí pone que ha sido optimizada para hardware básico tenéis por aquí un ejemplo procesador placa base memoria por ejemplo memoria 2 gigas y una gigabyte sencillita un intel pentium de procesador una una gráfica una intel haswell el disco duro sea git etcétera tarjeta de sonido y lo demás tarjeta de reset era y una para un estándar una configuración estándar veis que expone los ejemplos de hardware que han usado en ambas configuraciones tanto la mínima como la configuración estándar no y bueno pues aquí lo mismo no una msi un intel de cuarta generación y 544 60 una placa base m6 8 gigas de memoria ram ddr3 a 1600 megahercios gráfica intel hd 4600 etcétera el monitor tarjeta gráfica 3tr otra cosa muy importante que recalcan han que recalcan perdón han reducido la imagen iso y os ponen un ejemplo un dibujo bastante bonito por cierto pues de tren de 3,1 giga que pesaba la anterior hizo que ocupaba la anterior hizo de la 15.6 ahora la han dejado en 2,5 o 2.5 giga bytes en la 15.7 es considerable la han adelgazado considerable han quitado cosas que no hacían falta de primera mano y bueno y aquí te ponen una comparación comparación con isos de otros sistemas operativos por ejemplo windows 7 ocupa 3,18 windows 10 4,01 gigas ubuntu 1,8 la de pin 15.6 ocupaba 3,1 y la de pin 15 7 2,5 no han puesto a macos hay sierra porque ocupa 6 gigas y eso lo vamos a dejar en hay sierra ocupada menos pero en sierra porque yo también los instaló pues en sierra era que creo que eran cerca de 7 gigas y en hay sierra bajaron a 5 no recuerdo exactamente por ahí por ahí también ha sido optimizada esta nueva versión 15.7 de dipping para los portátiles no para el tema de la duración de la batería como estáis viendo por aquí no un 20% en standby un 20% de 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 tiempo que dura más no como tenéis por aquí perfectamente han optimizado también la la memoria aquí vemos también ponen ejemplos es decir que esto ya están poniendo nuevamente no ponen a macos porque macos se dispara windows 7 821 de memoria en el primer boteo en el primer arranque en el primer inicio windows 10 1,2 gigas más o menos como genome porque a mí antargos con genome me consumía eso y ubuntu con genome perdón ubuntu antargos un poquito menos ubuntu con genome me consumía 1,2 gigas exactamente de inicio en vacío simplemente con los procesos en segundo plano exactamente igual que windows 10 que yo tengo 16 gigas de ram que a mí me da igual no pero simplemente me ha hecho gracia esta comparación ubuntu 1 como ubuntu 1,1 a mí me consumía 1,2 y bueno dipping 15 6 1,1 con igual que unto y dipping 15.7 inicia ahora en vacío en el primer arranque con 830 megas pero ya sabéis que esto es esto pasa lo que pasa no porque aunque en vacío consuma 800 megas luego abrimos el firefox abrimos el google chrome nos podemos saber youtube y ya esto se dispara no cosa mala no pero bueno un 24,5 por ciento se ha optimizado la memoria el dock también se le ha hecho un arreglo como como estáis viendo por aquí el centro de control también se le ha hecho un arreglo como estáis viendo por aquí muy bonito centro de control muy 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 parecido más calcado un calco de del de del de macos y bueno qué más tenemos por aquí el lanzador también se han agregado aplicaciones en las categorías en el modo mini que más que más que más y bueno una cosa muy importante para la gente que tiene nvidia intel lo que sería nvidia optimus en dual gráfica no pues la herramienta para para instalar los drivers de bumblebee que funciona aquí perfectamente no como estáis viendo por aquí y bueno que más el dock se ha optimizado el centro de control escritorio otros y muchos bugs bugs han sido corregidos descargas yo os aconsejo descargar de google drive a mí me ha bajado menos de un minuto eso sí tengo 600 mega simétricos fibra óptica pero en la descarga de google drive es la mejor que os recomiendo no ni intentáis bajaros de china que eso va kilobits a kilobits y eso tardáis un año y en mega no he probado en google drive yo siempre lo hago tenéis tanto el archivo hizo como los archivos de suma de verificación para comprar veis que efectivamente la hizo correcta y bueno pues ya está podéis bajar o esa y probarla y si sabéis chino podéis comentar aquí la noticia en chino si no comentar en andaluz en gallego en catalán como queráis bueno vamos a dejar aquí la noticia de me encanta por cierto esto esta imagen y vamos a ver un poco decir yo estoy en virtualbox entonces al iniciar no he iniciado con efectos al iniciar el dipping por primera vez te pregunta si bueno si estás en virtualbox te dice hemos detectado que está en virtualbox los efectos no van a correr como es debido quieres el modo bonito o el modo sin efectos pero que corre más yo he dicho el modo le he dicho el modo normal para que corra más y para que no vaya trabada en virtualbox ojo esto en hardware real con con gráficas reales no virtuales pues tiene que ir muchísimo mejor y los efectos activados ya os digo que estoy en virtualbox tenemos tenemos pues lo de siempre el típico dock aquí abajo que lo podemos poner en modo elegante que sería así modo elegante por detrás y por delante o bien lo podemos poner en modo eficiente que sería este que también está muy bonito me gusta estilo bueno dios que a mí de hecho me encanta el modo eficiente y buenos y le hacemos así aquí tenemos toda la lista de aplicaciones estilo macos es un clon de macos ya os digo y cómo se pone en modo mini creo que es aquí ok aquí se pone en modo mini que parece cinnamo o el whisker menú de xfc y tenemos toda la lista de aplicaciones que está en de pin y aquí pues tenemos podemos entrar al equipo que sería el este como se llame el navegador de archivos de de pin que no está mal así le puedo agarrar el puntero que no me que no puedo ahí está yo lo configura también voy voy a decirlo ya que estamos abiertos como lo configuro yo para que no se vea así yo digo que doble clic abrir ventana equipo carpeta personal en carpeta personal que más configura aquí que más configura aquí usar el diálogo gestor de pin no lo desmarco para que use el de la aplicación y entonces yo ya creo que cierro por aquí cierro y al volverlo a abrir ya veréis cómo ha cambiado ya simplemente tengo aquí a la izquierda el tema de los directorios personales el disco de sistema el equipo etcétera no es que una carpeta en china que tendrá el documentos de de office con instrucciones seguramente yo esto yo lo que lo que podemos hacer clic derecho borrar vete por ellos y ya está aquí la tenemos correctamente bueno modo eficiente que tenemos pues aquí directorios vídeos es decir que si picamos se nos abre directamente directamente no se nos va aquí la izquierda vamos a probar otro modo si yo le pico aquí sería el modo este música en vídeos gráficos oficina lectura sistema y otros en principio vamos a dejarlo como estaba que sería este el modo grande ya me ha ido macos perdonad ya me ha ido macos donde estoy estoy aquí bueno ya ya que estamos en macos os voy a decir que porque decía que el centro de control de dipín se parece al de macos se parece a éste está viendo por aquí no aquí se pueden agregar la derecha más cosas donde está el itunes sonando no se puede agregar el tiempo la bolsa redes sociales pom 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 y por eso digo que sé que se parece no vámonos a dipín porque esto es una review de de dipín y no es una review de macos bueno qué decir qué decir más de que he abierto aquí que yo me da cuenta bueno tenemos en modo modo eficiente y en modo elegante ubicación arriba inferior izquierda derecha para poner el doc donde queramos el panel donde queramos el tamaño grande mediano pequeño estado mantener visible mantener oculto ocultado inteligente y complementos todos los problemas que vamos a ver el modo elegante por detrás y por delante y bueno vamos a ver el centro de control con un poquito las aplicaciones podemos ver las aplicaciones que trae por defecto de ping instalados a ver ojo a ver si yo escribo de ping bueno aquí tenemos la que no está instalada para la podamos instalar y la que esté instalada evidentemente no vamos a volver a hablar con todas estas aplicaciones de dipín concretamente van todas maravillosamente bien y bueno y si queremos buscar un por todo un poquito pues la está moviendo ahí yo creo que trae todas las aplicaciones que traían versiones anteriores no ahora por ejemplo vamos a la tienda que voy a recomendar una cosita interesante ahora recomendaré porque de pin por defecto viene con los servidores de china que van extremadamente lentos de china aquí hay mucho mucho camino y bien lo sabía que quién era quien era marco polo en casi la ruta pero exactamente ahora perdóname en historia estoy un poquito ahora y bueno bien lo sabía la tienda es preciosa como estáis viendo muy gráfica preciosa la mejor tienda de software que yo he visto inclusive mucho más bonita que la de macos que yo uso macos como he visto hace un momentito y es muy bonita y tenemos aquí categorías internet conversación música etcétera 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 y bueno como decía antes hogar vamos a poner aquí dipping porque las herramientas propias de dipping pues son 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 bastante bastante buenas bueno aquí veis la que al poner el puntero del ratón sobre ellas veis que una pone abajo instalar y otras las que ya están instaladas pues simplemente pondrán a abrir ok ven como está bien aquí abrir no vamos a abrir esta ver qué pasa descargado te pone el número de descargas la valoración es etcétera decir que es una una como se llama una tienda bastante completa que te da todo tipo de información además unas capturas de pantalla de cómo se va a ver la aplicación en este caso para instalar los graves gráficos y bueno aquí tenéis las capturas y por si queréis si queréis donar pues le dais el botón de donar y ya está es decir una tienda bastante completa para los que no quieran estar desde terminal para los que no quieran instalar desde sin acti pues una tienda muy 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 bonita visualmente la verdad es esa no bueno qué más aplicaciones vamos a ver si el centro control que es una de las cosas más importantes que tiene dipping no tenemos esta vista normal aquí por iconos la podemos ya poner que se vea de manera todo en todos los ajustes no en mi cuenta yo yo si picamos pues ya hay una serie si picamos en cada apartado hay una serie de cosas no que podemos ir viendo para modificar el avatar mostrar nombre modificar contraseña si queremos que el inicio de sesión sea automático no o inicio de sesión sin contraseña más para atrás y efectivamente pues tenemos para la pantalla el escalado la resolución brillo que más tenemos por aquí el tema de aplicaciones predeterminadas no por ejemplo para asignar al navegador por ejemplo en este caso google chrome que es el que viene instalado por defecto si quieres añadir otro cliente de correo para archivos de texto reproductor de música vídeo imagen y terminal es decir el tema de personalización también para el tema de iconos tema de punteros etcétera qué más tenemos por aquí efecto de las ventanas esto también te lo dice al iniciar al instalar de dipping por primera vez hay un pequeño vídeo de demostración presentación te dice el tema de efecto de ventana si quieres o no ponerlos yo se los he desactivado porque ya estoy en una virtual box no y los efectos pues me comen y hace que vaya un poquito peor en virtual box pero yo digo en hardware real hay que me muero en hardware real probar mucho mejor no se los activa y si tenéis una de pin totalmente chula 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 el tema el apartado de internet no tarjeta red por cable o wifi en el caso que tengas wifi o wifi se dice por aquí el tema de sonido el volumen de salida etcétera balanceo de izquierda o derecha el tema de micrófono en caso que tengáis micrófono aquí podemos entrar en el tema de audio en el modo avanzado para cambiar el si tenéis por ejemplo tarjetas usb enchufadas tarjetas de audio usb enchufados o micrófonos usb enchufados que más tenemos por aquí en factos sonidos tan marcados en la fecha y la hora para cambiar la zona horaria autos sincronización para que sincronice por internet ajustes de hora podemos hacerlo de aquí decir todo se hace desde este panel de configuración que esto es la primera distro la primera distro que el que lo hace creo que buji el escritor de buji de ikedo de ikedo herti de solos también lo tienen más o menos de esta manera me parece recordar bueno administración de energía lo nuevo que habíamos visto antes suspender el tal decir que como toda distribución no pues tiene el tiempo de suspensión el tiempo que está la pantalla encendida etcétera 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 para poner contraseña para encender el monitor o para encender el equipo en un ratón y el panel táctil la velocidad de desplazamiento la velocidad doble clic esto que me encanta siempre ya que está lo de pin lo pruebo y me tiro aquí un ratillo con el gato doble clic para probar vamos a picarle al gatillo esto es algo que me vuelve loco aquí no le vuelve loco un gato en internet por favor madre mía de mi alma de mi corazón que eso es picarle al gato es totalmente un gozo aquí podríamos estar cinco horas picando el gato verdad pero bueno no vamos a estar ahí tanto tiempo el rato la aceleración de ratón desplazamiento natural idioma y teclado activar el teclado numérico indicador de bloqueo de teclas distribución de teclado en este caso estaría en inglés se cambia al español vamos a añadir exposición de teclado buscar por la e por la e por la e por la e español aquí está en mi caso español y para la gente que viva pues al otro lado del charco español de latinoamericano ok pues ahora simplemente este le tenemos que decir evitar no y como lo hacemos arrastramos aquí como lo hacemos ya no sé cómo hacerlo ok lo ponemos este marcado aquí ok acabo de ponerle la marquita y ya está lo toma por defecto voy a dejar el inglés por ahí por si acaso no y bueno que más que más que más aquí ven la distancia de grado español idioma teclado español ajuste de teclado actualizar ajuste de actualización y bueno la información del de la información del sistema como está bien hombre 15 15.7 de esto que 64 bits etcétera 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 aquí tenéis pues para cambiar los servidores de actualización porque lo de china extremadamente lentos tenéis de detección de repositorios autoborrar la caché de paquetes esto es un mensajito que os sale en el escritorio cuando se instala cuando hacéis algo con paquetes o saldrá mensajito borrado caché etcétera 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 así que de ping mira para que tu sistema sea siempre lo más limpio posible y por si queréis y acto a auto descargar descargar actualizaciones bueno creo que aquí podéis si entramos aquí donde era donde era que está cambiar espejo no de entrar es aquí y podéis elegir un espejo de software más cercano a vuestra localización pero 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 en el caso en el caso nuestro yo recomiendo lo siguiente no ya esto lo hemos visto entero vamos a salirnos yo recomiendo lo siguiente lo damos aquí nos vamos a un blog que yo conozco que os recomiendo salmorejo.com a ver si está por aquí efectivamente acabo de publicar por cierto un nuevo artículo nada hace unos minutos como tener el reproductor 10 y con el plugin mpris y no utilizados bueno vamos a a poner aquí en buscar dipping ok en el buscador damos intro y os recomiendo para los espejos de software porque los los que trae dipping son extremadamente lentos os recomiendo lo siguiente dónde está cuánto cosa de dipping en la verdad recomiendo 222 el mejor repositorio para de ping 15 4 1 válido para estas 17 entráis aquí y bueno si estáis al otro lado del charco yo de hecho lo lo uso ponemos el del carnel punto o rg un dipping neutro por así decirlo veis por aquí entráis al etc apt sources punto lit comentáis con una almohadilla los repositorios que trae de ping por defecto y le ponéis este ok o si no o si queréis y si veis que este va un poquito más lento por si estáis en europa si estáis en europa si estáis en españa pues podéis probar también este que lo pongo yo también nuevo repositorio de sabor o pongo este o este lado al mismo tiempo no se deben poner nuevo repositorio de software para de ping linux en españa de la universidad de zaragoza no pues lo mismo podemos lo podemos como veis aquí unizar matojo punto unizar eso de matojo me ha resultado simpático porque matojo es una mata pero bueno entráis al etc apt sources punto list y comentáis los repositorios que trae de ping por defecto que son de china y ponéis este de la universidad de zaragoza que va de hecho va rápido vamos a ver la iso si está bueno ahora dice que esto no está disponible por lo menos donde están las isos esperamos que el repositorio sigue si está disponible en el caso de que no esté disponible el de la universidad de zaragoza simplemente no lo pongáis no lo pongáis y ya está no pero bueno vamos a entrar un poquito aquí para atrás vamos a ver si estuviera o no estuviera ok para rot pues aquí no hay nada de dipping no no parece ser que ya no está parece ser que ya no está dip y pues entonces si no está este de españa no lo pongáis no acaba de ver ahora mismo ojo ojo al dato lo que se habrá entendido con la universidad de zaragoza que que le han quitado él lo han lo han quitado del medio por lo que parece a ver si me equivoco o no me equivoco vamos a probar entonces este que ya estamos aquí el mirror carnet a ese éste si funciona evidentemente como está viendo por aquí no bombón 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 10 centrar por aquí en precisión estable trusty panda y esta es sería de de pin no efectivamente main y efectivamente este sí funciona perfectamente no pues ya está ya lo sabéis ya lo sabéis podéis poner este que porque repositorio de software para de ping el otro que he dicho que no era de de españa el que era el de kernel punto org ahí está lo podéis probar o bien o bien o bien pues simplemente en la propia utilidad como hemos visto aquí antes ajustes de actualización cambiar espejo vais probando vais probando de aquí va probando si unos va o va bien también podéis dejar uno de este en el caso de que vaya rápido no porque actualizar de ping en el tema de de china desde china desde china con amor pues extremadamente lento os iría la vida en ellos la vida entera ya sabéis de ping 15.7 enjoy the guitar performance viene bueno en una cosa tremenda del cagarse como decimos aquí hizo más delgadita prácticamente un giga de delgadez y optimizada para portátiles para que dure un 20 por ciento más memoria optimizada también al menos memoria en inicio en vacío y bueno pues viene el tema del fin de la energía a mí no me sale porque no estoy en portátil pues como estáis viendo por aquí el manejo de la energía en dispositivos con batería no para activar el power 6 mode o el auto mode el cambio automático no está bien por aquí eso te saldrá si tienes un dispositivo con batería un portátil si un portátil iba a decir otra cosa yo estoy en virtual los dos en macos como habéis visto antes y bueno todo viene optimizado para un mejor funcionamiento el tema de los drivers gráficos vienen también optimizado y demás cosas muy chulas que recordar siempre 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 descargarla desde google drive opción google drive inicios ocurre desde china que tardáis cinco años y desde aquí no he probado desde mega no he probado y desde el community y su repositorio tampoco he probado yo siempre descargo desde google drive a tope a mí me ha bajado 60 megas por segundo eso sí tengo 600 megas simétrico fibra óptica y nada más probarla probarla yo quizás la pruebe en real no en real para hacer esta está para hacer esta como se llame esta revisión pues he querido hacerlo aquí en en virtual pero bueno para ver todo para poder estrujar exprimir todo el rendimiento del que presumen que está 15.7 hay que hacerlo en hardware real que es donde vamos a disfrutar de la auténtica potencia de dipping con las nuevas configuraciones y con los efectos del propio escritorio de dipping que no se pueden disfrutar de ninguna manera en un escritorio en virtual box nada más muchas gracias por ver otro vídeo aquí de yo yo fernández del que les habla yo yo 308 en twitter y en telegram y nos estaríamos viendo en otro vídeo en otro audio o en otro post en salmorejokeek.com y a estar atentos al canal porque dentro de muy poquito habrá otra canción linux era otra adaptación que la de por qué te vas de janet la de no ser mac ha tenido bastante bastante éxito muchas gracias nos vemos chao y y y y y y y Gracias por ver el video.